Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí. Se trata de Calimán, el hombre increíble número uno, el valle de los vampiros, por parte de Editorial Camite. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya. Y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues el día de hoy cae en nuestras manos un nuevo cómic formatografa por parte de Camite. Y hay que decir que no es una edición cualquiera. La Editorial ha tomado la decisión de relanzar las historietas clásicas de uno de los héroes mexicanos de aventuras más grandes de todos los tiempos. Calimán, el hombre increíble, abriendo con la historia titulada El Valle de los Vampiros, una de las más populares y reconocidas que tiene el emblemático personaje. Para quienes no lo sepan, Calimán fue un personaje creado originalmente a inicios de la década de los años 60 para protagonizar radionovelas de aventuras. Y no fue sino hasta 1965 que hizo el salto hacia el formato historieta, lo cual popularizó al personaje de manera impactante. El Valle de los Vampiros fue la quinta radionovela de Calimán y la segunda aventura del hombre increíble que se adaptó en formato de historieta. La primera fue Profanadores de tumbas, la cual abarcó los primeros 10 números de la colección original de Calimán. El material presentado en este número 1 por parte de Editorial Camite corresponde originalmente al número 11 de Calimán, salido en México en 1966. Los interiores del cómic cuentan en su totalidad con el trabajo original realizado por todo el equipo editorial a cargo de Calimán en los años 60. Los creadores del personaje, Modesto Vázquez González y Rafael Navarro, comparten crédito aquí con Víctor Fox a cargo de la adaptación y con Cristóbal Velasco, Crisbel, a cargo del dibujo. Eso en cuanto a la historia clásica de los interiores, ya que la portada es completamente nueva para esta edición y fue realizada por el talentoso artista mexicano Rodolfo Pérez Pegaso, cuyos trabajos de inconfundible estilo siempre me han parecido una verdadera joya. Es oportuno mencionar que esta edición posee medidas un tanto diferentes a las del usual formato grapa al cual estamos ya acostumbrados. Mide 15 por 23 centímetros. Y así luce si lo comparamos con el tamaño de un cómic estándar. En la contraportada simplemente tenemos los logos de Calimán y Camite en un fondo blanco, además del código de barras. Esta edición consta de 32 páginas y tiene un precio de 89 pesos. Al abrir el cómic nos topamos con los créditos correspondientes, así como también con la característica que hace resaltar a este material. Editorial Camite realizó una muy buena remasterización del material original. Para que se den una idea, así es como se veían aquellas ediciones originales. Era obvio que algo tenía que hacerse y el resultado que nos presenta aquí Camite me parece notable. Presentan una tonalidad en blanco y negro que hace especial énfasis en el sombreado de la ambientación y de los personajes. En mi opinión, la historia se ve por completo beneficiada de todo eso, si tomamos en cuenta su temática y la dirección que lleva toda la aventura. El Valle de los Vampiros inicia con evidentes tintes de historia noir y aparentemente iremos fluctuando hacia vertientes más terroríficas conforme vaya avanzando la trama. La primera parte de El Valle de los Vampiros nos cuenta sobre un amigo de Calimán perteneciente a la aristocracia inglesa, que accede a venderle al héroe una joya conocida como la Esmeralda Romanov. Sin embargo, antes de cerrarse el trato, el amigo de Calimán de nombre Sir Frederick es asesinado y la joya es robada. Calimán, quien llega a la escena del crimen, es señalado como el principal sospechoso por la hija de Sir Frederick y por el inspector Douglas de la policía de Londres. Obviamente, el asesino es otra persona y Calimán debe iniciar toda una investigación por su cuenta para probar su inocencia. Debo decir que, sin lugar a dudas, el cómic es un absoluto paseo envolvente que no niega nunca el ser todo un producto de su época. Los guiones, su estilo de lenguaje, así como su narrativa tan propia, hacen que te transportes a un escenario al que no estamos para nada acostumbrados los lectores modernos, cosa que me parece muy genial. Secuencias siempre dinámicas, diálogos y narrativas entretenidos, y un personaje principal que jamás deja de ser interesante, hacen que te des cuenta de inmediato el por qué Calimán obtuvo el impacto que obtuvo durante sus años de gloria en nuestro país. El cómic no cuenta con extras, pero al final, Kamita nos muestra un promocional del recopilatorio Calimán, el legado de Cali, que cuenta con dicha saga moderna. Calimán, el hombre increíble número uno, el Valle de los Vampiros, por parte de Editorial Kamite, es una absoluta recomendación. Creo que es un paso en la dirección correcta que Kamite está dando con esta iniciativa. Poner al Calimán clásico nuevamente en circulación en nuestro país, sin duda llamará la atención, y su precio y formato son lo suficientemente accesibles para que inicies y continues tu colección. El área de oportunidad que, en mi opinión, debe cuidar muy bien Editorial Kamite con esto, es la buena distribución de estos ejemplares, así como su promoción. Lograr que esta colección no se quede como algo muy de nicho es algo primordial. Esta es una muy buena oportunidad para que una propiedad intelectual tan genial y de origen mexicano resurja de manera importante. Esta edición ya debe encontrarse circulando por todos lados. Cuenta con absolutamente todo lo necesario para satisfacer tanto a tu lado lector como a tu lado coleccionista. Calimán, el hombre increíble número uno, el Valle de los Vampiros, échenle un vistazo de serles posible, no se van a arrepentir. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.